Lo que inauguramos hoy muestra el trabajo intenso de recuperación de tantas cosas, de ordenamiento de este patrimonio extraordinario que tiene este Museo Histórico. Es emocionante ver tantas cosas juntas relacionadas con esta historia. Y me imagino lo que es para los chicos entrar aquí y encontrarse con esto, tan perfectamente cuidado y mostrado para que los maestros puedan ir contándoles, digamos, acercándolo a objetos que tuvieron que ver con lo que han aprendido en la escuela. Es una intensa actividad en todos los museos, no solamente de Buenos Aires, sino también del interior del país, en los edificios históricos y en las casas del Bicentenario. La idea es justamente esa, atraer al público infantil y a sus padres, porque todo lo que pueden ver los niños es muy atractivo también para los adultos. Toda esta interacción que se pueda tener en los museos, en la Casa del Bicentenario, va a haber música, va a haber teatro. Es decir, una intensa actividad en todos lados como propuesta al Ministerio, trabajando codo a codo con las autoridades de las distintas casas, de los distintos museos, para proponer al público infantil y a sus padres en estas vacaciones de invierno. Hoy inauguramos dos cosas. Una es la sala interactiva, que es una sala donde hay videojuegos, que los chicos pueden venir y después de recorrer el museo, afianzan los conocimientos a partir de estos videojuegos, que son tal cual los videojuegos que ellos juegan habitualmente, pero con la historia. La sala interactiva se llama Museo Histórico Digital, donde además también hay otro juego donde hablan Belgrano, Saavedra y Moreno, contando las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, que los chicos pueden preguntarle. Que esto se suma al San Martín Interactivo, que nosotros llamamos el San Martín que habla, porque la gente puede hablar con la imagen del San Martín del agarrotipo. Y después la otra inauguración que es importante es las reservas visitables. ¿Qué quiere decir esto? Por primera vez el Museo Histórico Nacional tiene todo su patrimonio ordenado, digitalizado, volcado en base de datos y con fácil accesibilidad. Pero lo que tiene de importante es esto, por primera vez en la historia, el Museo Histórico tiene ya su patrimonio ordenado, digitalizado y controlado. El Museo está abierto de miércoles a domingo y los feriados también, de 11 a 18 horas. Y las edades son todas, porque hay actividades para adultos, para chicos, los videojuegos, yo te aseguro que los adultos también juegan. Y hablar con San Martín es para todos. En verdad el público suele impactarse porque le puede preguntar y San Martín responde. Bueno, es el museo que más piezas originales de San Martín posee. Por esta razón, San Martín es como una suerte de patrono de este museo. Y la primera exposición permanente que hemos inaugurado en esta gestión fue justamente en San Martín, que se llama San Martín de Puño y Letra.